Que susto me ha pegado tú Vale, tendría que estar aquí Vamos a hacer una cosita, vamos a vetear un C4 Que la mira se me va a tirar un C4 por copones Ahí está, me ha tocado perfecto Vale Amigos, seré rápido y furioso Tenemos ofertas Como siempre en Neva Ya sabéis que dentro de, de hecho dentro de un día Mañana sale el Space Marine Warhammer O en este caso Warhammer Marines Espaciales 2, o sea el mañana Yo tengo que decir que ya lo he estado jugando, me lo compré Que fue allí obviamente por aquí por el Neva Le estuve metiendo literalmente en un día 7 horitas Así en plan de chill, digo a ver que tal está Está bastante guapo, tengo que decir que Tiene unos cuantos errores pero me imagino que ya los habrán Solucionado porque esta mañana ha habido un mantenimiento Y tal, pero bueno, amigos lo he dicho, tenéis aquí Obviamente el juego mucho más barato Tengo que decir que soy bastante fan De Warhammer, porque llevo jugando a Warhammer De hecho la gente que no lo sepa, eso que está ahí de fondo Son Warhammers de hace, pues tengo Tengo 31 años, desde los 11 años y voy Colocionando Warhammer, ¿vale? y otras figuras varias Pero bueno, tenéis por aquí más colecciones Como estáis viendo, dice más juegos de Warhammer 40.000, tenéis aquí todas las ediciones Yo me tuve que comprar la edición de oro ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así podía jugar Dos o tres días antes, ¿vale? y como apetece jugarlo Antes, pues me lo compré, por supuesto por el Neva Y habréis visto por aquí que sí, también he estado jugando A Total War Warhammer 3, aunque Obviamente sí, ¿vale? he jugado prácticamente A todos los Warhammer que hay, Total War War Warhammer Era el primero, la última vez que lo jugué en 2016 Al segundo, en 2023, la última vez que lo jugué Y este le llevo unas 20 horitas Lo juego muy de vez en cuando, mi raza, o mejor dicho Mi ejército, son los hombres lagartos, pero bueno Gente, lo he dicho, tenéis aquí en Neva muchísimas ofertas Tienes un juego mucho más barato con respecto al precio Original y ya no solo de Warhammer 40.000 De Marines Espacial 2, sino literalmente De todos los juegos que hay Y habrá, estarán aquí, mucho más barato, sin más Disfruten del vídeo, por supuesto Disfruten. Mi nombre es Chabela y es Caramelo Y estamos en Rainbow Six Siege Vamos a ver qué tal, amigos Mapita del litoral Cuidado por aquí, basura de Spawn ¿De Spawn quién? No, es de Free Fire que he hecho por aquí Esto está roto Sí, perfecto Vale, por eso casi hay que asegurarse Vale, mapa del litoral Esto es la posición de... Vale, pues la típica Juka, juka, juka A ver si pillamos a alguien por aquí Mucho ojito, tío, estoy mal sentado, cojones No, no está, eso te voy a decir No está nada Reforzado, ¿por qué? No lo sé, pero nos aprovecharemos Son sonidos, antes estoy súper más sentado No entiendo Vamos a ver si alguien rota desde esta posición Tiene un Captain Marcamos Tengo una costumbre, tengo la manía de siempre, siempre, siempre Qué buen amigo Siempre que veo una trampa o algo Primero lo marco y luego lo destruyo ¿Vale? Por si no está detectado Para no tener que ponerme a mirar arriba Vale, mi comienzo está allí, no hace falta Ay, perdón Pensaba que era... Vale, un shukito, perdón Me cago un día, tío Mi timing de la verga De la ver, no, de la virgas La banana Talalala Vale, mi equipo debería ganar todo esto Tenemos una persona en azules Vamos a marcar en pin 4 Bueno, en blue Bluestars Marcando a mi pana Buen drone, ¿verdad? El mío, pues, AFK, por supuesto Como debe ser No voy a marcar en rojo Vamos a seguir marcando en azul Gente, llevo sin jugar un tiempecito largo Pero bueno Más que nada porque lo que comenté en vídeos anteriores Es algo que me ocurre siempre Cada vez que ya sé lo que hay de nueva temporada y tal No me apetece jugar la temporada antigua Para existirlo, ¿sabes? Pero bueno, en principio En dos días El día 10 es la nueva temporada Así que todo correcto Toma Se ha matado, tú Se ha matado la trampa Digo, ¿qué pasa aquí? Creo que el último es el pasillo, ¿eh? We'll play Bien, amigo Bien, bien, bien Me he quedado un poco flipando Digo, espérate, digo En el momento ¿Qué ha ocurrido esto por aquí? Mamá Eh, amiga A tu bola, ¿eh, amigo? Crack, fui la figura Vale, vamos a ir nuevamente con una Jink En mi cabeza no sé por qué gente era un Eh, ¿quién? No sé, otro Por eso he pulsado eso Digo, no, no Ah, pensaba que era un lío, tú Por la carísima Pero no sé por qué Entrada Magistral Lento de reflejo Dentro de absolutamente todo Gente, quiero empezar a mejorar Un poquito ciertos aspectos ¿Vale? Pero para eso obviamente tendría que empezar a jugar Cosa que, pues, no estoy jugando prácticamente nada Bueno, al final Fijaros que tengo Mi cuenta principal Una cuenta en la que, como ya sabéis Hago un opening al año Pues apenas llevo 200 alfapack Y llevan Llevamos ya nueve meses, tío Bueno, nueve meses tampoco Pero siete meses Voy a decirlo así Mira este, tío Hola, buenas tardes Llevo solamente 200 alfapack en siete meses Muy poquito, tío Muy, muy poco La verdad, he jugado lo justo Para conseguir los pases de batalla Y poco más, la verdad Pero bueno, para subir los niveles 100 Vale, posición de cocina Una posición muy buena para mis panas Me gusta, me gusta Y además con los humos y tal Viene increíble Vamos a meternos desde la ventana Y hacia allá Vale, ¿eso qué era? Eso tiene pinta de que era un pulso eso de ahí ¿Eh? Se ve con la quinta Vale, este es un eco Ok Vale, vamos a meternos por aquí Eh... Tenemos que tener en cuenta Las trampas de Capcom Vale, que no he visto Donde las ha situado Pero bueno Mucho cuídate Que importa ahora 3, 2, 1 Mucho cuídate ahora Con la ventana del fondo Que nos pueden estar haciendo un spawn kill Ahora de todo eso, amigos Sí, acabo de romperla Me hace una cosa Antes de hacer nada ¿Qué coño está? Eh... ¿What? Ah, está lamentado Por la cara Ese tío ahí Escondido ¿Dónde carajos es esta? Entonces el spawn kill por... O sea, el spawn kill por dos lados No puedo meter, eh Hostia, pero ¿Qué cojones? Vaya ataque más guapo, ¿no? Buenísimo mi ataque, de verdad Tío, sí que te arropelo Madre mía Para que lo suelo veis Los dedos, eh Ha muerto Ha muerto, ha muerto Con alto O sea, estamos Podemos ir plantando Vale Hostia, otro más Ah, me di... Oh ¿Viste? ¿Es un P4? P4 Eh, que estaban los dos Metí en el mismo sitio Que, que, que ¿Qué es? Ah, que ha pasado por elante también ¿Qué ha pasado aquí, gente? Claro, uno estaba metido a la derecha Otra a la izquierda Imagino que la cabina se vendría desde fuera Tal y cual Bueno, bueno, bueno En fin Eh, entre que no soy capaz De darle a los botones correctos Y otras cosas Oh, que barbaridad, eh Es normal, la verdad Yo digo, joder, que malo soy Pero es como Vale, es más que normal Le intento dar un botón Le doy a otro Eh, quiero tirarlo a un sitio Rebota Me lo tiro a mí mismo Digo, es que soy horrible Tío Pero, oye El equipo ha hecho un muy buen ataque, tío Muy, muy buen ataque Han ido directamente Creo que desde el principal habrán ido No desde el principal No lo sé, es verdad Pero bueno Se han comido todo el pasillo Y han abierto toda la pared Eh, de que va hacia el pasillo Haciendo que, obviamente La gente que estuviera ahí Pues muera al momento, prácticamente Los que estaban por fuera Pues han ido volviendo a punto Pero Está en la segunda planta Sale televisiones Vale, mira esta FK Eh, no Mira, podemos hacer un ataque Bastante fuerte Desde la Desde la La ventana doble, eh No voy a engañaros, tío Vamos a hacer un ataque fuerte Desde la ventana doble Esto ni la han abierto práctico O sea, no han hecho nada en VIP No están haciendo nada Eh, pues la gente está un poco de vacaciones ¿No? Parece ser Madre mía Mal, lo he dicho Ventana doble Nos colgamos Hay que tener cuidado De que no nos salgan desde abajo Desde la puerta de De suministro No hacen abajo Vale En principio Vamos a suponer Que no hay absolutamente nada Vamos a deprimir Esto aquí O más resale Que no hayan nada Por aquí Eso es lo más pegado Fatsher, cojones Vale Tengo que tener Mucho cuidado Con esto Opa Qué susto me ha pegado Vale, tendría que estar aquí Vamos a hacer una cosita Vamos a vetear un C4 Que la mira Se me va a tirar un C4 Por cojones Ahí estamos Perfecto Vale Inside Me cae Sabía que estaba Bien la persona allí Soy regresado Sabía que estaba Esa persona allí Eh En fin La verdad En fin Me ha judido bastante Que muriese El del Uy, este tiene una posibilidad Muy mala ahora Yo quitaré el escudo Lo tiene allí Es un Batrón Ya Toma ¿Qué es esto? Tiene uno detrás Ah, que estaba en el mismo sitio Me ha jodido bastante El hecho de que se perdiera el Sedax La verdad Porque me ha hecho Como que mirar para otro lado Y me ha distraído Y en fin Vale, esta toma por saco Es la cabina Y esta toma por saco Tenemos la otra Tenemos la otra Vale, de momento Ahí está No deberíamos perderla Cabina no tiene demasiada Cadencia de fuego Sin P4 Couch, couch Es default Tiene que venir por cojones Por el pasillo Más que nada Porque a estas distancias Gente, si tienes en cuenta Al final El tipo de personaje Es decir, era una cabina No debería tener ¿Cómo se dice? No debería tener El fusil El subfusil Vale, debería tener la escopeta Lo más lógico ¿Qué ocurre? Es raro que se vaya a meter ahí Con tanto pasillo Tanto ángulo Tan largo Vale, es raro Tiene que unir por el pasillo Para ir cogiendo coberturas Antes de llegar al punto Pero bueno Vamos a pillar un rus Me apetece un ruxito Con las miras largas Que seas otra gente Desde hace un tiempo O sea, desde las últimas veces Que estuve jugando Hace allá de Yo que sé Tres semanas, un mes Me empecé a jugar O sea, empecé a jugar Con la mira A La B creo que es ¿Vale? La modificada B O sea, magnificada B Creo que se llama O la A No sé, bueno La B creo que era La estilo Acox antigua ¿Vale? Porque esta ¿Vale? La estilo Acox ¿El por qué? No lo sé La tenía ya cambiada Una vez que me puse a jugar Con Nox Estaba ya cambiada Esta mira Me puse a probarla Y dije Hostia, digo No sé Empieza a gustar otra vez Tal Digo, no la veo tan mala Como antiguamente No lo sé No sé por qué Pero como que veo Esta mira mucho mejor Que antes La verdad Así que posiblemente Esta va a ser Mi nueva mira Mi nueva mejor mira larga La verdad Me gusta, me gusta No sé O sea, he pasado por completo De la que antiguamente Era la 1.5 Esta sería la 2.5 Vamos a cerrar todo esto ¿Los chalequillos Han cogido? Creo que sí Pero no sé cuántos Vale, en principio están Falta uno, vale Lo he dicho Se ve muy guay, tío Yo, guys Te calmo Tengo alarma Tenemos alarma Sí Ponemos esta acá Eh Ay, no tenemos refuerzos ¿Qué ha pasado con refuerzos? Ah, porque se ha cerrado Ese de más Claro Hostias Mamá Vaya psicopatada de esto Rompa aquí cristal Para escuchar Quieto, espera Stairs Will you frost? Nice No, le he quitado Muy buena Esa frost Hay nada Han creado un ataque Bastante Sorpresivo, ¿no? Hacia azules Se han comido dos mierdas Bien gordas ¿Es a este? Creo que sí Hay, me podría jugar Podría jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ahora que sigo contra él Si rompe voy Tenemos un tío Abajo del back Quiero ir a pared No debe estar en la escalera No debe estar en la escalera No debe estar en la escalera Sí, ¿no? Está pesado Mi amigo Ah, este no es un glitch aquí ¿Qué? ¿4 en bluetes? Bluestars ¿2 en blue? ¿2 en blue stars? Ok, 2 en blue Ok, 2 en blue ¡Defeja en blue! ¡SIMPORRESTOS! Oh mira, esta mira de mí Blitz, amfuse Ok Gracias. ¿Están aquí o qué pasa? Es nueva, Lato. No está llegando a blue stairs. ¡Bien! ¡Vamonos! Mira que joder, quería jugar agresivo Contra el de fuera, para estar seguido Y ir a por el baquete abajo Vale, bien, bien, bien ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, pues Joder, pues muy bien, la verdad, hemos tenido bastante suerte También te digo, en ataque, en el equipo bastante Bastante bueno, la verdad, y aquí ¡Hemos cumplido! Me dirían Muy bien, machote ¡Amigos! Like arriba, suscríbanse, por supuesto Si le da la gana, si no, pues no suscribe, coño ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues Por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo, venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo